León 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 El León León Ukana shiba obombo ushitoa ushinata Sibabu ya mweza tukanea oteleleza Neho, leho goma, neho Neho, leho goma, neho Uweye macheteo na tanzuza bombo Uweye noken arisenye meho Ariti labantebezi ľta mundanga wa wala Uweye nisila labantebezi ľta mundanga wawala Tiparanama polisi abaka na mata ambala Mwabi wa hmoma yaneho kabusifu ulala León, 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 león León, 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 león Mueñe machete una casa por yo Na vida que naricete, león Mueñe machete una casa por yo 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 León, 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 león León, 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 león Mueñe machete una casa por yo Na vida que naricete, león Mueñe machete una casa por yo 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.